No es más que un derecho volar, sirve para comunicarse aquí un poco más. Solo te cerrarán puertas. Está muerto, no hay nada que hacer. Perdón, lo siento. Disculpa, no me conoces, pero trabajo en la empresa de tu padre. Amolame un poco a tu actitud, solo intento axudar. No sé qué coño es eso de mola. Moléstame, amárgame, fódeme. Pues a mí amolame que me hable sin gallego, joder. E a miña lingua, e a defender. Es más fácil, cuando tu lengua no está en peligro de extinción, e no está a vivir en una guerra civil. Yo soy español, pero también galego. Y gracias a los galegos son como son.